Si estás empezando con tu cuenta de ActiveCampaign, que sepas que las listas es una de las funciones más importantes de toda la herramienta. Si quieres enviarle un correo o un contacto, éste obligatoriamente, tiene que estar suscrito a una lista. Por esa razón, hoy veremos cómo se crean las listas en ActiveCampaign. Mi nombre es Luis, yo soy Growth Specialist en WildMail, donde ayudamos a las empresas españolas a mejorar sus cuentas de ActiveCampaign. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. Bien, listas en ActiveCampaign. Como comenté en la intro, es muy, pero muy importante saber cómo se crean las listas, cómo se mantienen y qué reglas se deben seguir para mantener un orden en el futuro. Ya luego, cuando pase el tiempo y tu cuenta de ActiveCampaign empiece a crecer, créeme que tener una buena estructura de listas va a hacer que la gestión y todo lo que sea el manejo de contactos se te sea más sencillo que si no tienes un orden. Entonces, lo primero que debemos hacer es entender cómo funcionan las listas. Como ya lo expliqué en la intro, antes de enviarle un correo o un contacto, éste obligatoriamente debe estar suscrito a una lista. Eso quiere decir que la lista termina siendo como un recipiente donde tú alojas a tus contactos. Entonces, si nos vamos a nuestra cuenta de ActiveCampaign, que esta es la pantalla inicial, la pantalla de resumen. Esta cuenta que tenemos nosotros es muy, muy similar a cualquier versión de ActiveCampaign, solo que nosotros manejamos el reseller de WildMail. ¿Qué es el reseller de WildMail? Es una manera de comercializar ActiveCampaign que nosotros tenemos, en la cual no cambiamos nada del software, solamente a nuestros usuarios, las personas que usan WildMail, le damos ventajas adicionales. Esto ya lo estaré comentando luego. Para ir a las listas, solamente hay que clicar en el lado izquierdo de las opciones en contactos y luego ahí se van a mostrar todas las opciones que están relacionadas con contactos. Estos etiquetas, campos, leadscoring y demás. Yo me voy aquí, en la tercera opción, a la parte de listas. Y aquí vamos a ver las listas que tenemos creadas. Para añadir una nueva lista es tan sencillo como irnos a la esquina superior derecha donde dice Add a List y hacer clic ahí. ActiveCampaign nos dará los campos o los requisitos necesarios para crear la nueva lista. Yo en este caso la voy a complementar o rellenar con información genérica. En este caso le he puesto el nombre de newsletter semanal como para dar a entender que los usuarios que estén dentro de esta lista van a recibir correos relacionados a la newsletter. En la lista de la URL no es un tema muy importante, así que puedes colocar cualquier URL de cualquier sitio web que tengas. En este caso yo te recomiendo el home de tu sitio web. Y la descripción de la lista es como un recordatorio para mostrarle a los usuarios por qué se suscribieron a esa lista o por qué están dentro de esa lista. El tema es que esto no es un mensaje visible, estos usuarios no van a ver esto. Esto es un mensaje que tú le puedes enviar siempre que quieras, así que de momento yo te recomiendo que mantengas una descripción corta. Le das a agregar y ya lo tienes. Tienes una nueva lista en tu cuenta de ActiveCampaign. Ahora, ¿cómo se gestionan las listas? Ya que sabes cómo se crean, ¿cuáles son las recomendaciones para manejar tus listas? Porque en este tema se dicen muchas cosas. Bien, la recomendación que nosotros siempre damos desde Wildmail es tener la menor cantidad de listas posibles. Justo como lo hacemos nosotros. Tenemos una lista para las personas que hablan inglés, otra para las personas que hablan español y nada más. Dividimos nuestras comunicaciones en el idioma. Correos que salen en inglés, correos que salen en español. Pero aquí en cada una de las listas están nuestros clientes y nuestros leads. Los leads que hablan en inglés y los clientes que hablan en inglés están en esta lista. Lo mismo pasa con la lista que está en español. La lista de newsletter semanal que acabo de crear, créeme que la voy a borrar. La lista de testbenji sirve para demo y pequeñas demostraciones que nosotros hacemos a nuestros usuarios. Y la de bastion es simplemente una lista de exclusión. A estas personas no les enviamos correos, solamente los excluimos de todos los mensajes que enviamos. Entonces, esa es la recomendación que yo te puedo dar a ti. Sé que es complicado porque lo primero que se te viene a la mente para clasificar a un contacto, a una posible persona que esté interesada, es mediante una lista. Quizás una lista para leads y otra para clientes. En este caso, esa es una buena recomendación. Sin embargo, siempre debes tener en cuenta mantener el número en la menor cantidad posible. Gestionar 20, 30 listas, créeme que es complicado. Y ya luego cuando quieres hacer limpieza y hay personas que participan en cada una de estas listas, imagínate que quieres desuscribir a un usuario para que ya no te contabilice como usuario activo y ActiveCampaign te lo elimina y tengas más espacio para suscribir nuevas personas, es decir, hacer limpieza. Si tienes una persona suscrita en las 30 listas, vas a tener que eliminarla o desuscribirla de las 30 listas. Teniendo muy pocas, este proceso es muy sencillo. Entonces quizás ahora tú me estarás preguntando, oye Luis, si tengo pocas listas, ¿cómo voy a clasificar a mis contactos? Nosotros específicamente lo hacemos con el apartado de segmentos y segmentación que está aquí a la derecha. Mediante todos estos segmentos nosotros podemos clasificar a nuestros usuarios, es decir, estos son pequeños grupos de personas que cumplen ciertas condiciones dentro de una lista. Este apartado de segmentos y segmentación ya Benji lo analizó en el pasado. Te voy a dejar el video aquí en las tarjetas, es decir, puedes ir a él y en él Benji explica cómo se crean estos segmentos y cómo se clasifican a los usuarios. El resumen, muy pocas listas y trabaja con segmentos. Quizás puedes tener una lista para leads, otra para clientes y ya está. O quizás si vendes productos y servicios, una lista de personas interesadas en producto y otra lista de personas interesadas en servicios. Pero manténlo lo más sencillo posible. Bien, resumen, las listas son recipientes de donde se alojan los contactos. Para que una persona le puedas enviar un correo, este obligatoriamente tiene que estar en una lista. Recomendaciones, tener la menor cantidad de listas posibles, clasificar a los contactos en base a etiquetas y segmentos, justo como lo mostré brevemente. De todas formas, arriba vas a tener el video de Benji donde Benji explica cómo se crean estos segmentos y cómo se clasifican a los usuarios. Y siempre brindar a los usuarios la posibilidad de suscribirse. En este caso no te tienes que preocupar porque ActiveCampaign deja el botón de suscripción lo más visible posible. Es decir, todos tus receptores, todos tus usuarios van a tener la posibilidad de suscribirse muy, muy sencillo. ¿Esto por qué se hace? Porque es preferible tener usuarios de suscrito que los usuarios marquen tu correo como spam. Porque eso directamente perjudica tu entregabilidad. Y con eso ya lo tendrías. Ya sabes, cómo crear listas y cómo gestionarlas. En este caso, recuerda que nosotros utilizamos la versión de reseller de Walmel. ¿Qué es Walmel? Walmel básicamente es ActiveCampaign para empresas europeas. Nosotros somos el reseller de ActiveCampaign más grande a nivel mundial y ayudamos a las empresas europeas con sus cuentas de ActiveCampaign. Estamos creando un montón de herramientas, plugins, otro software para complementar todo lo que ya hacemos desde Active. Damos onboarding, entrenamiento, cursos personalizados, el soporte en español en menos de una hora. Básicamente, todo lo que hacemos es para mejorar las cuentas de Active de empresas españolas. En este caso, si tú tienes problemas de entregabilidad, problemas con la creación de tus listas o con cualquier otro reto que tengas, que sepas que puedes consultarnos por ayuda y nosotros desde Walmel te vamos a estar ayudando. En la descripción tienes algunos enlaces. Enlaces para mover tu cuenta de Active a Walmel, para crear una cuenta de trial y obtener 14 días gratuitos por primera vez, o incluso para saltar a llamada con alguno de nosotros, con Jason, conmigo o con Benji. Ahí vas a tener toda la información, todo lo relacionado a Walmel, el otro software de analítica que estamos desarrollando. Y créeme que todo eso te va a venir súper, súper bien para poder potenciar tu cuenta de Active Campaign a otro nivel. Fíjate que, si yo refresco esta página, es todo un software donde nosotros analizamos resultados provenientes de Active. En fin, no me enrollo más. Espero que este tutorial te haya gustado. Dale like para que le llegue a más personas. Suscríbete si quieres seguir viendo nuevos videos, nuevos tutoriales. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Un saludo! ¡Suscríbete!